¡Ey corazón! Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón Me pides volver No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrato teniendo otra dueña Corazón Llega el destino, amor querido Corazón Ingrato teniendo otra dueña Corazón Y para qué lloras corazón Si todo en esta vida pasa Se acaba Y llega algo mejor Activo Records Perú Basta corazón, no llores Tu vida no tiene remedio Tu vida no tiene perdón Corazón No pides volver No puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrato teniendo otra dueña Corazón Y que el destino, amor querido Corazón Ingrato teniendo otra dueña Corazón En vano me vas cautivando Corazón Ingrato teniendo otra dueña Corazón Y que el destino, amor querido Corazón Ingrato teniendo otra dueña Corazón 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video